Frente a frente, llegó el momento, se presenta... Yabla Lobos y Raúl Peralta. Así es, aquí hay solo dos notas que puede poner el jurado. Y ayer hubo bastante tensión con estas notas, pero así es la competencia. Hay un 7 o un 4. Puede ser para Yabla el 7 o para Raúl Peralta. O el 4 para uno de los dos. El jurado determina, ellos bailan... Que suene la música. Yabla Lobos y Raúl Peralta. ¡Suscríbete al canal! Música Yamna Lobos, opción 8, frente a frente Yamna Lobos, opción 8, frente a frente Con Raúl Peralta Yamna Lobos, opción 8, frente a frente Yamna Lobos Yamna Lobos, opción 8 y Raúl Peralta, opción 17 Venga don Raúl, venga Yamna Lo primero le vamos a pedir pantalones reforzados para Raúl Peralta Porque usted ha roto todos los pantalones del canal De verdad para mí ya no es chiste porque... Si no es chiste, ¿por qué? Hablemos en otro tono No es chiste porque somos bailarines y nos llevan mandando estos pantalones desde que empezamos Se han rajado millones y todavía siguen los mismos, nos ponen el triángulo abajo y ya uno se desconcentra y hallamos cuántos meses de programa y siguen los mismos pantalones y los mismos problemas y así no se puede Vamos a tener que hacerle un buen remache o un triangulito Que es verdad, o sea, caen más apretados, caen más chicos y no se puede Llega la ropa a última hora, entonces ya uno no puede hacer nada, tenés que salir a bailar y derrumpe todo No, la ropa a la hora que llegue es lo mismo, lo que te encuentro razón es que se... Pero el triangulito que es muy complicado No, no sé, o sea, hay ropa especial para bailarines y hallamos tanto tiempo un programa de bailarines y no hay ropa como la gente Tan terrible somos, ¿eh? No, no tan terrible el programa, sino que hay gente que se tiene que preocupar de eso, o sea, es parte del show A mí ya se me han rajado por lo menos cuatro pantalones y acompañaron lo mismo Oye, ¿y por qué tú no has ido a las pruebas de vestuario cuando hay una... a veces a probarse una semana antes no llega? A probarme ropa Sí, porque uno se puede, o sea, uno puede elegir ropa independiente, hablando del... el que se rompa yo te encuentro toda la razón Pero eso de que siempre el mismo vestuario, se puede ir a probar antes, ¿ah? Siempre nos vamos a probar Para elegir algo que te quede un poquito más grande Siempre nos vamos a probar ropa, siempre ¿Sí? ¿Y tú vas? Sí, siempre O sea, ¿tú eres de los que vas? Soy de los que no van No, yo siempre digo Entonces usted puede alegar Bueno, está bien, porque hay gente que no va a esas pruebas, entonces no puede alegar Si usted va, está bien que alegue Es válido Y cuéntame una cosa, ¿es muy complicado esto del... del parchecito? No, creo que no ¿No? Hagámoslo, pongámoslo en acuerdo los dos, arreglamos este problema Creo que hay pantalones que vienen, así que son especiales No, usted no va a decir que son pantalones especiales, pero podemos parchear los pantalones De más, sí se puede Ya, ¿se puede? ¿Lo arreglamos los dos? No, de verdad Pongámoslo, así como hemos arreglado otras cosas No, sí Fecquemos los pantalones todos, los mandamos La pilla cose el descueve Ya os pienso Se pongan las pilas ¿Ah? Claro, listo No, pero de verdad Tiene problemas con enervar la aguja Ya Vamos con el jurado Se tiene que haber puesto de acuerdo Hay solo dos notas Antes, el aplauso para Raúl y para Yamna Raúl Peralta, opción 17 Y Yamna, opción 8 Vamos ¿Quién tiene la palabra? Todavía no se ponen de acuerdo, ¿eh? Le hemos dado harto tiempo al jurado para ponerse de acuerdo Estamos complicados con el tema Yo personalmente, tenemos Te cuento A ver, cuénteme Lo que pasa es que yo estoy complicada con la evaluación de Raúl Porque me parece que no O sea, sé que hay que ir a las pruebas de vestuario y todo Pero también no puedo evaluar en justicia, ¿me entiendes? Porque se desconcentró con el tema del pantalón Si levantabas la pierna más arriba ¿Y qué dice Edgardo? Edgardo Hardaway Bueno, esto ha sido parte de la discusión Y por eso ha habido demora acá en el jurado Yo discrepo con Janet Yo pienso que Raúl pudo continuar Continuar con el show E incluso si hubieras llegado hasta el final Seguramente te hubieras sacado la mejor nota Tú pediste hoy día tu ropa por teléfono, no viniste, ¿no? Bien Pero contéstame eso, la firme Es que los pantalones... No, no, pero te estoy haciendo yo, Raúl, una pregunta ¿Me la puedes responder? Sí, la pedí por teléfono porque esta ropa es la misma que me mandan siempre Está bien, pero la pediste por teléfono, ¿no viniste por teléfono? No, pero es que yo pedí un pantalón negro Muy bien, vamos a hacer una pausa A la vuelta tenemos la nota del jurado Un 7 o un 4, un 7 o un 4 Vamos y volvemos Ya volvemos al Gran Rojo Estamos de vuelta Para saber si el jurado se pone o no de acuerdo Lo de Raúl Peralta ya lo vamos a solucionar Mira, vamos y el asuncio chino, algo haremos O sea, ya era los pantalones para su casa No tengo idea Claro, en una de esas lo ponemos a dieta O en una de esas, amigo mío, usted se sigue desarrollando Está bien, está bien En IT hay pantalones estrechas Esto ya va a dar el dato Vamos Janet Pualuán ya dijo que a ella no le gustaban la banda de los pantalones Listo, estábamos con... Pero llegamos a un acuerdo con la información de que él no llegó a probarse su ropa Ahí cambia un poquito el panorama Bueno Pero el tema lo vamos a solucionar Dígame Amaya Yo quiero decir que independiente de eso Varias veces ha habido personas que se les ha roto el pantalón en otras partes del cuerpo Y si los hemos evaluado sería justo que nos evaluemos A Rodrigo se lo rompió, a Nelson Mauri se lo rompió, a Pablo se le ha roto el pantalón Entonces si en esa ocasión evaluamos, ahora también es justo que evaluemos A Leandro se le ha roto el pantalón Ah, ya Sí Vamos, ¿quién tiene la palabra? A Jaime Coloma se le ha roto A Jaime Coloma Vamos Bueno, independiente de la anécdota del pantalón Raúl, tú entraste con una sonrisa fría, dura, muy poco natural Te moviste bastante en movimiento, sin embargo no fue una cosa fluida, una cosa armónica A pesar de que fue rítmico, pero solamente rítmico En cambio Yamna fue mucho más natural en su desempeño Había bastante más ritmo, técnicamente hablando Fuiste superior, hiciste dos piruetas con cabeza bien colocada Buena altura de pierna Por eso este jurado, por esas muchas otras cosas Este jurado ha decidido tocar de un 4 a Raúl y un 7 a Yamna Muy bien, el aplauso para Raúl Peralta y para Yamna Lobos Alarma de cómputo